Hola amiguitas, ¿cómo están? Buenos días, aquí venimos Vamos a Voy a ir a comprar unas cosas Que voy a poner unas suyas Mañana una muchacha Y pues voy a comprar unas cositas A enfriarle las papas Están calientes A ver madre, para enfriártelas Nada más que pasamos a agarrar un café Y pues a él le madrugamos ¿Sabes viejita que le madrugamos? Así es, bueno Y nos seguimos viendo al ratón Bye You're going to get toys Don't do that Don't do that ¿Cómo se llama? Al Buffalo Wild Wind Buffalo Wild Wind Amigas, I'm sorry Yo ya les he dicho ya Es que yo no sé hablar inglés Inglés All right ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Platos Mami, ¿qué hemos traído a Titi, mi vida? ¿Tú crees? Dime, dime, dime A dólares cada uno O sea, lo que te digo, mira Es que no Aquí no encuentras Cosas así Y las que yo ordené por Amazon Me salieron bien corrientes Al cortarlas con el portón de grab Se parten así Y le puse un mensaje a una Y le dije a una Y le dije a una ¿De dónde compra ya sus tibes? Para eso no No sé si me han contestado o no Porque me hizo meterme a YouTube ¿Qué, mi amor? ¿Cuánto sale? Voy a ganar lo que tú ¿Qué? ¿Estás segura que allá por la casa lo vas a encontrar? Pues ¿Sí? El día que vamos con Paola Bien Pero aquí Dime, ¿dónde hay? Ay, que tengo que meterme otra vez ¿Cómo sabes? Aquí corría con más suerte Y estaba más grande Pero bueno Ya ven, amigas Yo le batallo mucho Para encontrar Mañana voy a poner uñas A ver, muchachas Y yo le batallo bastante Bastante Para encontrar a En la tarde que también hay cosas de deseos ¿De uñas? De uñas Ah, pues De deseos Ah, pues ahorita me pasa Es que lo que yo te pongo Te deseo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo se llama? Este Ocupo acrílico ¿Pero cómo se llama? Ocupo tips Acrílico Así se llama, viejo Ay, mi letra, nina Y les digo yo Por eso a veces Prefiero mejor no poner Pero le voy a poner a dos amigas Bueno, una es mi amiga La otra es prima de su amiga No la conozco Este Y no tengo clínico Entonces es por lo que yo A veces la batallo mucho Y prefiero no No hacer las cosas No hay tiendas cercas Donde yo vivo Ahorita andamos en ¿Cómo se llama? Aquí viejo, ¿dónde está Timor? Arandios, ¿mí? No, ¿sí? Y ahorita mi esposo Se está picando En el internet A ver si hay alguna tienda Por aquí Porque aquí en el mundo Ay, miren No les miento Entré a una Y miren lo que encontré Para que vean Ay, Dios mío Y es que Pues Para andar Busque y busque Mi esposo Y mi esposo entró Hasta las 4 de la tarde Y Y Miren Día de Mesías Justo Aquí está Y estoy en un mall Grande, amigas Supuestamente este mall Es demasiado grande Es 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 uno de los Grandes De aquí Y miren Esto es lo que encontré Me salió a dólar Y miren Ustedes creen que Por eso mi agüito a veces Así Mami Miren Agarré 3 paquetitos Porque en realidad A mí no me conviene Así Entonces ahorita Quiero ver Si Si Hay Porque ya Ha ido al Sales Que está por mi casa Pero no Pero me voy a fijar También en Target Porque al Target Creo que hay en Menden Es mi esposo Que está viendo ahí Ofertas Y pues A ver Así de que Pues estamos esperando Aquí la comidita Que Tengo mucha Hambre ¿Qué horas son Viaje? Oh Entonces Me enseñé Por día Ya vamos a los enseño Mi esposo ya me compre El DC Para andar Y la van De poner La cámara El celular Pero este es Sally Beauty Y ya ves ¿Y dónde está? Ahí está Así es ¿Qué mi amor? Para tomar Ya sacaste Todo esto Mira Brincia No te estés Lambiendo las manos Que las traes sucias A ver Lo bueno que ahora traigo La bolsota está grande Te cargo todo Ya ven amigos Por eso me gusta Estar la bolsota grande A ver Taya te lo hace Taya te lo hace Taya te lo hace Mira, a esta le mandé un mensaje para ver si no es donde compró los tips, pero no es así. ¿Estás platicando con mis amigas? Sí, ok. Titi también platica, mami. No tomes mucha soda porque vas a comer. No sé. Oh, son las 11 y 26. Si no, vamos a la de allá y ya para comprar los churroskis y eso, me meto ahí la que está por el buffet. ¿Te acuerdas? Una que está por el buffet, que está ahí por la Big Love. Está un ladito que venden muchas cosas de unas ahí. Y ya pues, camina con lo que yo tengo. Ya ponte a ver otra cosa. Amigas, ahorita les sigo grabando. Me trajeron la comida. Esto me voy a comer yo estos taquitos. Mi esposo sus alas. Aros de cebollas y yo también me encantan. Mi apio. Y mi niña su pizza con sus papitas. Ok, bueno, pues aquí empezar a comer. Amiguitas, se acabé de comer. Ayúdenme. Que me pedí unos tacos de... Oh, que ya se quitó. Dírate lo que estás haciendo entonces y lo que estás diciendo. Mmm. Oh my God, que bella te ves. Ya nomás estoy esperando a encontrar a mi esposo porque... Es que yo me aboracé y pedí unos tacos de pescar, de fish. Y pedí unas a cinco alitas, pero ya no me las comí. Y me gusta mucho el agua de cebolla. Pero tampoco. Entonces mi esposo está comiendo por mí eso. Porque ella queda muy, muy llena con los tacos. Muy agosto, gracias a Dios. Y pues así es, ya. Ya les voy a... Ay, qué bonito está comiendo mi niña. Era nomás. Apúrenle, si no, no te vamos a comprar nada. Oye, a ver cuando estás comiendo qué. Bueno, nos vemos al ratito. Ven, amigas, les voy a grabar a mi sobrinita para que vean cómo anda, eh. No sé yo. Mucho. Mucho. Mucho toda. Te estoy diciendo, en la Walmart los has agarrado. Otro yo. No, pero no son muy buenos. ¿Qué, mi amor? No estoy sintiendo. Nada. Iba a grabar a tío, pero... Ahorita. ¿Uno caigo en el hospital? Ajá. ¿Por qué, mi vida? Yo la iba a grabar a mi sobrinita. Oh. No. Pues lo que te digo. Y no, no. Ahí está buscando. Ahí está buscando. Sí. ¿Qué, mami? Es que revisa, arregla bien todas tus cosas y así ya sabes. Ay. no mi vida pero que otra que salgamos grabar amiguitas ya llegamos de la calle miren ya ahora me estoy comiendo ahora un sushi porque pues se nos hizo más tarde y una vez en la mañana fue almuerzo y ahorita de una vez pasamos a comer bueno yo me lo traje el sushi miren ponle a la luz mami ya saben no puedo estar miren lo compre en otra parte y yo nunca vamos en la cama miren adiós a mi esposo no se que sea ven enséñase la cama ven enséñase para no voltear la cámara voy a ver que es esto viejo solamente los chinitos saben que tanto comen es estufo a ver esta bueno mira esos son no mas porque no te dieron los negros loca si oh my goodness si guachas ten si porque falta a nosotros a ver miren miren te dieron esto también si ahí te dan todo esto alicia oh si oh my god y la sopa miren pues déjame traerme unos palillos de aquí de la casa porque yo tengo palillos especiales aquí amigas porque me gusta no 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 a ver son de los de aquí de mi casa amigas ay yo ya no voy dentro ya esta bueno ah que mi amor oh si a ver como puedes acá hay sushi ya no voy dentro ya mmm mmm no le dan casa a mi viejo yo no soy presumida ni nada porque no que presumo si no tengo ay no me parece que me va a ser como esto oh mhm pero si si como yo sé yo hago así que camarones cosas así no son mucho palillos y si tengo estos pedazos son de aquí de la casa lavables y todo y bueno y bueno voy a tomar agüita pues ya es todo el video de hoy hoy es que día es hoy viejo miércoles eh hoy mhm miércoles que mi esposo pues hoy miércoles salimos hicimos cosas me compro mi se mi de este mi ya me lo compro mhm mhm fui a comprar lo que ocupaba de las uñas miren aquí está todo esto que compre mhm 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 y pues bueno de estas limas entonces pues ahora si es todo me despido y nos vemos hasta la próxima en otro video bye